Un hombre quedó detenido luego de golpear y ahorcar salvajemente a una mujer a quien había acosado sexualmente en reiteradas oportunidades. El hecho sucedió en barrio San Francisco de Morón. Uno de los tantos episodios quedó grabado en las cámaras de seguridad de un supermercado y esto permitió identificar al atacante. Se trata de Daniel Hugo Inversi, de 52 años. El imputado, a quien apodan Maradona, quedó detenido a disposición de la UFI número 5 del Departamento Judicial de Morón. La víctima es Karina, una mujer hipoacúsica de 37 años, quien fue golpeada y ahorcada por este sujeto. Luego del último ataque, Karina fue trasladada hasta el Hospital de Morón para ser asistida. Ante esta situación, el fiscal Leguizamo, de la UFI número 2 del Departamento Judicial de Morón, ordenó detenerlo de oficio por desobediencia a la perimetral. A fines de abril, Karina había denunciado en la Comisaría de la Mujer que Inversi la interceptó en la calle Arrufo antes de llegar a la calle Corrientes, en barrio San Francisco, mientras caminaba con sus hijos. En ese momento, la arrinconó y manoseó. Anteriormente a este hecho, Inversi había manoseado en un supermercado a Karina, hecho que quedó registrado en las cámaras de seguridad del local. Por este accionar, fue detenido y tras los abusos sexuales contra la mujer, se le dictó una restricción perimetral de acerquimiento que Inversi violó cuando recuperó su libertad.